Hola como estan chicos yo soy Alfredo Mata y ya saben que Dross esta de regreso, los videos que estaban privados ya son visibles nuevamente, y tambien este es un mensaje directo para ángel david revilla, quiero agradecerte mucho el mensaje que me mandaste, fue bastante respetuoso y yo lo aprecio, creo que el que me hayas ofrecido, mandarme archivos, información adicional, fue un gran detalle y yo pienso que no tienes este tipo de detalles con cualquier persona, siento que me diste una bofetada con guante blanco, literalmente, pero me siento contento porque si he de aprender de alguien me da gusto que sea de ti, y que quieres que te diga, simple y sencillamente tus suscriptores, tus seguidores te extrañaban, cada vez que entran a tu canal, les gusta el contenido y se suscriben, y que de un día para otro, encuentren los videos como privados, pues, los desconcertó bastante, y a mi me pidieron los chicos que hablara sobre el tema, se empezaron a especular muchas teorías en relación a tu canal, que iban desde que se había cerrado, cosa que era falsa, porque bueno, podías acceder al canal, que habías tenido problemas por hablar de Ayotzinapa, que habías tenido problemas con los copyrights, bueno, un montón de teorías surgieron, y a mi me pareció conveniente hablar de ello, porque no todos los días, el youtuber con más suscriptores de un país, en este caso Argentina, pone en privado de golpe, más de 500 videos, es decir, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un icono de internet, de youtube, Droll Rotsang marco la vida de youtube en habla hispana, mucho antes incluso de aparecer, Drolls ya tenía una vida pública en el internet, es un hecho factico, todos alguna vez hemos reído con un video de Drolls, todos alguna vez hemos analizado con un video de Drolls, todos alguna vez hemos aprendido con un video de Drolls, yo en lo personal aprendí muchísimo con los videos de Drolls, sobre todo con los temas de copyrights al inicio de mi canal de youtube, también sobre el partnership, tiene muy buenos videos, recuerdo que incluso tomé uno para mostrárselo a mis alumnos de la universidad, porque para que sepan, yo doy clases en una de las universidades más prestigiosas de México, y había un video que me gustó mucho de Drolls, que se llama, no creo en amigos imaginarios, no creo en dios, y generó críticas bastante positivas, generó interés entre los estudiantes, y también en su momento sacó un video muy bueno que se llama la prole pendeja, que es en relación a la hija de Enrique Peña Nieto, y unos comentarios muy burdos que hizo de la población mexicana, ese también se lo mostró a mi familia, y es muy interesante ver como Drolls por medio de ese video critica al gobierno mexicano, algo que no cualquiera hacía a través del internet, había pocas personas que tenían los pantalones en ese entonces para hacer ese tipo de críticas, y sobre todo que la hizo bastante acertada, y bueno puedo decir muchas cosas de Ángel David Revilla, pero creo que lo más importante sería que el haber puesto en privado sus videos sirvió para constatar una cosa, y es que la gente lo estima, la gente se preocupó por él, y ojalá que el día que yo falte en youtube, pueda encontrar muestras de aprecio como las que le dejaron a Dross, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo, y que estén muy bien.